La Junta Electoral de Zona ha interpuesto dos denuncias contra Juan Vivas de 300 euros cada una por los actos llevados a cabo en las barriadas de la estación de Ferrocarril y Miramar, atendiéndose así la denuncia que fue interpuesta por la formación MDIC. Nos ha sido notificado que ambas, estas dos de las que acabo de hablar, han sido estimadas y que se ha procedido a sancionar al señor Juan Jesús Vivas por estas dos infracciones porque se entiende que lo que se está realizando es una propaganda y una publicidad electoral por el momento en el que se realizaba. La Junta ha considerado en ambos casos lo dispuesto por la ley, que prohíbe cualquier acto organizado y financiado por los poderes públicos que contenga alusiones a las acciones realizadas o los logros llevados a cabo. AMED se ha desplazado hasta la barriada de la Reina donde ha presentado su programa en materia educativa que pivota como eje básico y fundamental en una educación universal y gratuita de los 0 a 3 años. En tanto en cuanto no pueda prestarse a través de guarderías municipales, nosotros lo que haríamos sería realizar convenios con determinadas guarderías para que de esta educación universal no quedase ningún niño o niña entre 0 y 3 años excluido de la misma. El programa de AMED incluye, entre otros, una mejor coordinación y relación entre los centros y las familias, la apertura de aulas de estudio en todas las barriadas, la mejora del servicio de comedor escolar en todos los centros o del sistema de gestión de becas.